En este operativo estamos en toda la zona costera, incluyendo pues obviamente Guibia, San Susi, La Caleta, Palenque, Boca Chica. Tenemos una participación masiva de todo lo que es la dirección de programas sociales del ministerio. Queremos agradecer al conjunto de instituciones, empresas que se han unido al día de limpieza de las playas. Tenemos mas de 30 puntos en el territorio nacional en lo que en el día de hoy vamos a hacer esta jornada de limpieza. Agradecer en este momento a la Armada Dominicana, al Ministerio de Obras Públicas, Comunicaciones. Si todos trabajamos en conjunto, podemos lograr un entorno mucho mejor, de mayor calidad y sobre todo la salud y la preservación del medio ambiente es lo que nos corresponde a todo. Gracias por ver el video.